Homenajeando al maestro Rodrigo González, ahora en su 33 aniversario luctuoso Un metro muy famoso, Metro Balderas, donde pasa de todo, créanlo Sáquese de aquí, señor operador, esto es un secuestro, yo manejo el combo Mejor haga caso para ustedes mejor, así es que hágase a un lado porque ahí le voy Hace cuatro años que a mi novia perdí, en estas muchedumbres que se forman aquí La busqué en andenas y en salas de espera, pero ella se perdió En la estación de Balderas Y fue en la estación del Metro Balderas Ahí fue donde yo perdí a mi amor Y fue en la estación del Metro Balderas Ahí dejé embarado mi corazón En la estación del Metro Balderas Una bola de gente se la llevó Y fue la estación del metro Valdera Vida mía, te busqué de cómo, de cómo Vida mía, te busqué de cómo, de cómo Vida mía, te busqué de cómo, de cómo Vida mía Mejor haga caso, o le doy un palazo No se han dado cuenta que estoy muy alterado Ya lo dijo Freud, no me acuerdo en qué lado Solo la experiencia que he experimentado Aunque sea la ruta que me lleva al trabajo Hoy estoy dispuesto a mandarlo al carajo Llévame hasta Hidalgo, hacia donde quieras Pero no me lleves, no A la estación de Valderas Y fue la estación del metro Valderas Y fue donde yo perdía mi amor Y fue la estación del metro Valderas Y fue donde yo perdía mi amor No, 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 no Fue la estación del metro Valderas Y fue donde yo perdía mi amor Una bola de gente la llevó Y fue donde yo perdía mi amor Y fue donde yo perdía mi amor Vida mía, te busquen como hoy, como hoy Vida mía, te busquen como hoy, como hoy Vida mía, te busquen como hoy Recordando a Rodrigo González, claro que sí Muy bonito arreglo, muy buen arreglo maestro